Vamos a ver, aquí hay una tijera muchachita, muchacha, una tijera, vamos a desaparecerla y que dice en un suá, en un suá, en un suá, todavía sigue, todavía sigue, en un suá, todavía sigue, recuerden que si suena suá, es porque todavía está ahí, vamos, que dijo suá, se desapareció, que todo un mago, no hay nada, no hay nada por aquí, nada por ahí, ahí, nada, se fue, chao.